no y la risa y Empieza a leer y se caga en la misa sola ¡Mami se ríe! Ya, pues ya, ya, serio, serio, serio ¡Sério! ¡Sério! ¡Ya, ya, ya! Vamos a hablar Marica, estás pura risa Pura risa Pura risa ¡Ya, ya, ya! ¡No, por favor! ¿Cómo, Mercé? Ya, cálmese, cálmese Esita, mira ¿Dónde está? ¡No me veas! ¡No! ¡No me veas! ¡No me veas! ¡No! No, 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 no. No, 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 no.